Tengo que ordenar esta pieza, ordenar todas mis cosas, ordenar mi cabeza Aquí vamos otra vez, aquí vamos otra vez Tengo que ordenar esta pieza, ordenar todas mis cosas, ordenar mi cabeza Que vamos otra vez, oh, que vamos otra vez Oh, otra vez, oh, que vamos otra vez Otra vez